Música Estoy trabajando de 10 a 5 no es normal Mi gente es un pobre viejo verde que me quiere tocar Yo sé que algún día todo esto va a cambiar Yo sigo las reglas que hoy me enseñó mamá Fin de semana está aquí y ya ni me acuerdo de ti Prepárense todos, hoy voy a salir, de rango me voy a vestir Y un maquillaje sensual, 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 sensual Entraré en el disco, los chicos y empiezo el ritual Los trajes que corren, yo solo quiero champán Me pego reflejada en la pantalla de los demás Basta, trévete que estoy lista para matar Fin de semana está aquí y ya ni me acuerdo de ti Prepárense todos, hoy voy a salir, de rango me voy a vestir Y un maquillaje sensual Sin de semana está aquí y ya ni me voy a salir, de rango 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 me voy a salir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!